La Fiesta Verde y Blanco Bienvenidos todos, indicarles que tenemos en el sector de la cocina el delicioso mascadito batido, bien clinudo, hay también lechón al horno, brazo gitano, brazo godiviano, brazo inglés y una serie de brazos. Dar la cordial bienvenida a todas las agrupaciones carnavaleras que nos ofre esta noche con su presencia, dando el apoyo a nosotros los directivos de la ACCC para llevar adelante esta fiesta en homenaje a nuestra querida Santa Cruz. Divirtámonos a lo grande, sanamente. La fiesta es de todos nosotros los cruceños, de los bolivianos y los invitados especiales que están aquí de distintas partes de Sudamérica. Tenemos chilenos, ecuatorianos, peruanos y de otras partes de Europa, para lo cual también ellos se merecen un respeto de parte de todos nosotros. Divirtámonos a lo grande porque esta es la fiesta CAMPA, la fiesta de los cruceños, la fiesta de los bolivianos. ¿78? ¿Voran? Paseo de los cruceños de toda la señora Artamática Postre esta gemológica Strike hacer la primera conferencia de las que yaанные la Universidad del Banco de la Universidad Pickett de Honduras, Verán. Recuerden, donar literarios en donde las caminas de tenemos la ACACCC fiesta y cookie−. He conocido a todos donde le sanábamos aquí de la ACCC. Parece una solicitación de que haya que entregarse el aanges de la ACCC. y una feliz noche y bueno, arriba camas ¡Viva San Julio! 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 Bien, en la red de Carabalos 2016-11, ahora las palabras de la red de Carabalos 2016, María Castillo Valleca. Muy bien, señor presidente, muy bien, muy feliz que tengo gran honor por hacer francés como todos ustedes. Se gustaría agradecerles a ustedes, a los pasados, a las jornadoras, a los tres, a los de Carabalos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de mi corazón, estoy muy feliz y contenta de haber sido la reina de Carabalos y por el contrario de todo para que todos los salvos, muchas gracias. Buenas noches al público, les doy las gracias a la ASST, por haberme invitado y que viva Santa Cruz. ¡Gracias! 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 que nos ayudas a seguir con el margen y el peinado y a seguir con el cacho y hoy es el día de Santa Cruz porque todo es verde y más todo es verde. Y que viva Santa Cruz. Desde la regla de la Panamá en el año 2015, los bocaláteras. Desde la regla de la Panamá en el año 2015, los bocaláteras. Desde la regla de la Panamá en el año 2015, los bocaláteras. Gracias. 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 Andせ. En la señora Tania tarea. que es la señora Santa Cruz del año pasado 2015 de este año del 2015. Dizúpame del premio que Celita Fashion va a otorgar es el a vestido de reinas para presentarse en el Carnaval 2016 diseñado y confeccionado por mi persona. pero es en la segundaод manifestations entre ellos. ターgate de la reina. dominion de de ese nombre en el director. Gracias. Otorgo la corona, la banda y un bonito ramo de flores. Gracias. Los aplausos para la argentina, la señora Santa Cruz. Ahora, la luna para la señorita Santa Cruz. El presidente, gracias a usted, localmente se entrega la luna. ¡Bota la luna! ¡Bota la luna! ¡Bota la luna! Señorita, somos amigos, para ti es un honor, un placer, un orgullo, en presencia de toda esta juventud y todos estos señores de la mano, colocar la corona como Miss Señorita Santa Cruz. Un aplauso para estas simpáticas damas. Para las señoras Santa Cruz, un presidente de todo este también, de parte de la segunda pasión, Mariel Cuargo. Nosotros llamamos a vosotros, y Britavocon, que todos nos enseñen de? Para que todos nosotros, los desesperamos a nadie. Este chico de 17 años está bajando en el triadio. ¡A toplan te bendigo, a todo es nuestro shack! y ya que estamos en la fiesta verde y blanco aprovechar para aquellos que se olvidaron de las tradiciones, de las palabras o de las cosas de Santa Cruz el otro día le digo a un amigo traete la pavuela porque no hay juego y no sabía que era pavuela son los ojos la estera, el farincio, el prometondo el tacú tantas palabras que nos hemos olvidado por el tiempo el vaquitú que es para soplar el fuego también el tizón que es lo que queda al último cuando se cocina y tantas palabras, la tinaja, el churuno yo desde pequeñita me gustó siempre lo que era todo esto de carnaval cantar, bailar, siempre desde pequeñita mi madre siempre me lo recuerda y bueno, que más que un día tan especial como hoy recordando ¿Ven de familia o tú eres el artista de la familia? yo vengo de familia por parte de mi madre mi tío, mis hermanos mis primos, mis sobrinos todos tocan y cantan también algún órgano que me gustan con este canto con este canto con este canto con este canto Porque en el canto y en mis testos siempre te quiero honrar Y hoy ya te dejo todos mis ojos Que hoy en esta noche me jodos Nunca te puedo olvidar Y hoy ya te dejo todos mis ojos Que hoy en esta noche me jodos Donde te puedo olvidar Donde te puedo olvidar Donde te puedo olvidar